Hola, en el anterior vídeo hablamos acerca de los tipos enumerados. Bien, vamos a ver ahora un poco acerca de las asignaciones que podemos hacer a las variables de tipo numerado. En anteriores vídeos vimos que podíamos, pues bien, definir una variable de tipo numerado a partir de los valores que tenemos enumerado, bien que si asignábamos el atributo flags, pues las nuevas variables podrían surgir de operaciones a nivel de bit, como an y or de tipos definidos. Imaginaros que alguien define una variable de tipo numerado de la siguiente forma. Define la variable y quiere que esa variable tome el valor 5, es decir, pues que sea la variable que tenga el tipo numerado con el valor correspondiente a 5. Bien, si compilamos esto, pues nos dice que no se puede hacer esta conversión, que ya existe una conversión explícita. Y se prueba, se pruebe si le falta una conversión. Si hacemos nosotros aquí una conversión implícita, aquí hacemos colores, de acuerdo, estamos haciendo un cast de este número en concreto 5 hacia la variable que nosotros queremos tomar. Bien, esto compila, nos va dando aquí un mensaje de warning, de que bueno, no está asignado. Podríamos hacer, pues mostrarla por pantalla. De acuerdo, esto ya no debería dar ese mensaje de advertencia, ¿ves? Ya se ha quitado. Bien, en principio esto nadie nos impediría hacerlo. Si nosotros compilamos esto, vamos a ejecutarlo. Está ejecutando y ves que en principio muestra el resultado 5 porque no hay ninguna variable, o sea, no hay ninguna constante definida en el numerado que tome ese valor 5. Si nosotros aquí esto hiciéramos a 3, pues el resultado que debería mostrar, pues en este caso sería amarillo. Bien, ¿por qué es esto? Bien, porque 5 podría ser el resultado, como digo, de una operación que tuviéramos aquí a nivel de B2, bien, una operación ANWORD de alguna de las constantes definidas dentro del tipo numerado. Eso nos podría provocar problemas si nosotros no nos aseguramos de que esas variables sí están definidas dentro del numerado. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el siguiente vídeo.